Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento... Radamel Falco es ofrecido como refuerzo al Toluca. El colombiano podría arribar al fútbol mexicano en el mercado de fichajes de la apertura 2022. La Liga MX sigue, humeando, fuerte y a falta de dos semanas para que inicie el torneo de apertura 2022. Ahora retumba el nombre del delantero colombiano, Radamel Falco, quien supuestamente ha sido ofrecido a clubes del fútbol mexicano, específicamente a los Diablos Rojos del Toluca. Los Diablos están buscando con urgencia a un delantero goleador para apuntalar su aparato ofensivo y el cuadro mexiquense ha mostrado músculo en el presente mercado de traspasos, buscando a jugadores del calibre de Luis Suárez, Edinson Covani y el holandés Lac de Jong, recibiendo la negativa de todos ellos. Ahora, el periodista David Medrano Félix publicó que el colombiano Radamel Falco había sido ofrecido al fútbol mexicano, específicamente al Toluca. Falco tiene 36 años de edad y en la última temporada 2021-22 Falco García jugó en 16 partidos de 38 posibles. Aportó 6 tantos al Rayo Vallecano, club con el que cuenta un contrato vigente hasta junio del 2023 y su valor ronda los 2 millones de euros de acuerdo al sitio Transfermarkt. En caso de su posible aparición en la Liga MX, el jugador colombiano viviría su primera oportunidad en suelo nacional después de militar en grandes clubes como River Plate, FC Porto, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea y Mónaco. Fin de la novela. Ignacio Ambriz niega que a Toluca llegue Lac de Jong. Ignacio Ambriz, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca puso punto final a toda especulación en torno al supuesto contrato que Lac de Jong firmó con este equipo, así como un arreglo previo donde se daba por hecho que vendrían al balompié mexicano. Es una mentira que hay contratos firmados, no hay contratos. Nos hemos acercado con unos 5 jugadores, todo ha sido parte del runruneo, de decir que estaba arreglado, de eso no hay nada. Eran de las posibilidades de ver el mercado, traer un jugador de Europa y de esta talla que beneficia al fútbol mexicano, pero no hay nada concreto con ellos. Si se tocaron puertas, pero no hay contratos firmados con ninguno de ellos, aclaró el estratega Escarlata. Con esto, el Toluca prácticamente le dio carpetazo a la ola de especulaciones. Se agradece que te hablen con honestidad, no están en este momento para venir a México, son temas que se están cerrando. No hay contratos firmados, no hay demandas, se tocaron puertas, así lo digo abiertamente y varios nos dijeron que a México no vendrían. En cuanto a los posibles fichajes que aún faltan para los rojos, el capitalino confirmó que le hace falta un delantero y un extremo, por lo que la directiva sigue trabajando para tener a los indicados. Por último, Ambris ve en el torneo apertura una oportunidad de tomar revancha del desastroso torneo que registró con los Diablos Rojos durante el clausura.